Hola, ¿qué tal amigos de Contacto Informativo? Estamos una vez más transmitiendo en vivo para todos nuestros seguidores desde luego a través de Facebook y pues gracias por apoyar a este ciclo de entrevistas que comenzamos la semana pasada. Como les comentaba, se trata de hacer entrevistas con luchadores, con deportistas en general, también con gente en medio del espectáculo y hoy precisamente tenemos la presencia de un gran imitador de Michael Jackson, una persona que de verdad admiro mucho su trabajo, ya tengo la verdad bastante tiempo de conocerlo y de verdad siempre, y no lo digo solo yo, mucha gente le agradece a esta persona que mantenga un poquito viva esa esencia de lo que nos regalaba Michael Jackson en vida. Pues sin más preángulos, no necesita mayor presentación, quiero darle la bienvenida a Estefan Jackson. Estefan, ¿estás ahí? Bueno, Estefan, ya lo teníamos hace un momento. Hola, hola. Ahí estás, ya estás ahí Estefan. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas, amigo? Creo que ahí estamos, pero yo ya te escucho, ¿eh? Ya estamos en... ¿Y estás? ¿Sí me escuchas, Estefan? Bueno, bueno. ¿Sí me escuchas? Uy, parece que algo acá, hubo aquí un pequeño detalle, no hay... se perdió un poquito la conexión, vamos a tratar de mantenerlo, parece que ya está de nueva cuenta. A ver, ya estamos. No sé qué botón le piqué. Sí, se perdió un poquito la interacción, pero no te preocupes, aquí estamos. ¿Cómo estás, Estefan? Gracias por aceptar este enlace, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, muy bien, de salud, muy bien en todo lo que corresponde, pero mal en la tecnología, todavía me fallan los streaming y toda esta onda de la red, pero bueno, pues echando a perder se aprende, ¿no? Dicen. Sí, no te preocupes, te aseguro que habemos muchos que tenemos que adaptarnos, ¿no? Hoy en día, ante la temporada que estamos viviendo complicada, pues tenemos que adaptarnos y aprender a utilizar todo lo que la tecnología nos ofrece para poder llevar a cabo nuestra, pues nuestra chamba, ¿no? Bueno, uno como medio de comunicación y también, desde luego, tú, porque por lo que te he visto en los últimos días, pues si has estado haciendo transmisiones en vivo, incluso terminaste apenas de tu proyecto de... el viernes pasado, si no me equivoco. Platícanos un poquito de esto. Sí, fíjate que a raíz de que empezó toda esta onda de pandemia y todo eso, pues por lo siguiente, se cancelaron muchos eventos, ¿no? A nivel mundial. Estaba platicando ayer con un amigo que es DJ peruano y pues también a ellos, a todo el mundo, les cancelaron eventos y todo eso. Y pues de alguna manera tenemos que estar buscando la manera de seguir presentes y sobre todo que, como lo he dicho en un buen de entrevistas, amigo, que tenemos la responsabilidad y obligación, más aparte, de hacer que esto sea más ligero para la gente que está en casita también, porque pues de alguna manera, pues a todos nos agarró imprevistos, pues bueno, bueno, ya no se vale llorar, ¿no? Pero más bien se vale echarle ganas y, como lo he dicho desde un principio, retomar todas las cosas que tenemos y reinventarnos, porque de alguna manera también es una forma de crecer. Entonces esto no lo vemos como un problema, sino como un crecimiento. Claro, una buena oportunidad y sí, efectivamente, también es parte, creo yo, de, o no sé qué pienses tú, se ha platicado en otros espacios, lo he visto en otros espacios con compañeros, con colegas, que pues igual a la gente de por sí está con esta sensación de que todo está mal o de que nos está afectando mucho esto. Entonces es ahí donde la gente que nos dedicamos de una u otra manera a ofrecer entretenimiento o contenido, pues también es tratar de hacerles pasar un rato a menos, ¿no? Y se ha visto en muchos lados, ¿no? Que ha habido reuniones de elencos de series famosas, de, este, elencos de obras de teatro. Estaba viendo apenas el de hoy no me puedo levantar de México y España. Es decir, regalarles ese pequeño momento, ¿no? También, este, platicanos un poquito sobre, sí, de lo que has estado haciendo y si vas a ofrecer quizá, no sé, algo más, es difícil quizá, no por toda la producción que hay en tus shows, pero en qué le puedes aportar a la gente, que es desde luego fan de Michael Jackson, para que se haga más amena esta cuarentena. Pues, mira, mi amigo, al principio de casi de la cuarentena, pues empezamos a ver que, que, digo, había, había muchos artistas y mucha gente que estaban haciendo enlaces, digo, unos con mucha calidad y otros con una pésima calidad, digo, me atrevo a decirlo así sin juzgar a nadie, cada uno es libre de sus alcances, pero creo que la gente merece lo mejor, estando en tu casa o estando en un escenario. Entonces, mi equipo de trabajo de la producción y el del staff, pues decidimos como que buscar y hacer algunas cosas nuevas e innovadoras, no por el hecho de que fuéramos a hacerlo por medio de mi casa o un streaming o esta online, este, como en algunos casos he visto, ¿no? Que ya empiezan a ser algunos en vivos, pero tienen un costo y de repente dices, ¿qué onda, no? Este, ¿se trata de ayudarnos o se trata de ayudarte? Entonces, de alguna forma, este, pues inmediatamente mi equipo de trabajo del programa, teníamos un programa, ahorita hicimos cierre de temporada, precisamente hicimos el cierre de temporada porque decidí yo, yo en lo personal, hablar con la empresa hasta que me produce mi programa en internet, en YouTube, se llama The Jackson Show, decidí como mejor ponerle un alto ahorita, temporalmente, porque se me hace una grosería hacer una entrevista cuando ya traíamos un backup largo y interactuábamos mucho con nuestros invitados, los poníamos a jugar, este, manitas calientes, cartas, bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera dijimos, no, ¿sabes qué? Es que el sabor del programa no es ese. Entonces, le hicimos una entrevista a Mario Castañeda, la voz de, de, artista de doblaje. Claro, de Goku, entre otros, ¿no? Ajá, entonces, pues, pues, este, nos la pasamos bien él y yo, pero no se la acaba. Ajá, entonces, este, tomamos la decisión de, de, de llegar a terminarlo y, y bueno, hace un mes hicimos una presentación, no precisamente el 30 de abril, perdón, 30 de abril hicimos un enlace en vivo de, del show que tuve en el Teatro Metropolitán con músicos, bailarines, escenografía, o sea, toda una producción grande, porque yo aquí en mi casa, tu casa y la casa de todos ustedes, pues, sería muy complicado, ¿no? En primera, porque, eh, necesito traer a todos los bailarines, necesito traer a todo el staff, necesito traer a los músicos, o a lo mejor si lo haces así, recortando eso, pues, hazlo con pistas, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, no se, no se vive igual, y este, y no, no, tampoco se me hace como muy justo que yo tenga que mover todos los muebles de mi casa, no por mi casa, sino por el público. Entonces, porque siempre he pensado que se merece un respeto enorme, ¿no? Y es por eso que, que decidí yo mejor sacar material que yo tenía guardado y hacer una edición y sacamos el, el, el especial del 30 de abril y nos fue bastante bien, miles de personas lo estaban viendo, desafortunadamente lo tuvimos que bajar por los derechos de autor, pero, este, lo, lo, lo conseguimos hacer con miles, miles de visitas, y posteriormente, pues, hicimos el cierre de temporada, que fue el viernes pasado, donde presentamos lo mejor del programa, y aparte estás interactuando con la gente, que es lo que quieren, y platicándoles un poquito, y pues, bueno, amigo, ahorita preparando, también vamos a hacer uno último más, que sería para el, el 15 de mayo, no, para el 30 de mayo, perdón, 15 ya, perdón, el 30 de mayo, este, vamos a hacer, este, uno de los tributos que hice también en el Teatro Tepeyac, que se llama el MJ Relief, era un proyecto que, parte de ese proyecto con la idea, fue de lo que fui a hacer a China hace dos años, y a México, entonces lo vamos a presentar, vamos a presentar ese, ese tributo, no creo que tengamos problemas con los derechos de la música, porque toda la música está muy modificada, entonces, pues, la gente va a disfrutar y lo va a replicar también, porque ahorita, pues, todos los, los videos que estamos subiendo, pues, tristemente los hemos estado bajando, pero, bueno, ahorita con ustedes, que nos dan la oportunidad de llegar a tu público, a mi público, por medio de estas entrevistas, pues, nos sentimos muy, muy contentos que sea así, ya haciendo planes, y trabajando ahorita, como les decía yo, hay pros y contras, polémicas, que no, de repente, que el TikTok, que sí, que no, entonces, me he metido un poquito a esas redes sociales, este, como una terapia, buscar la manera de que la gente esté entretenida, es lo principal, tampoco llegando a un modo ridículo, o lastimando la imagen que he creado desde hace 26 años, o el personaje, que es Michael Jackson, pero, pues, bueno, ha tenido muy buenos resultados, y hemos hecho cosas muy, muy positivas, que de eso se trata. Claro, y te mantienes vigente, ¿no?, efectivamente me estaba poniendo a pensar este evento que mencionas, del Metropolitan, que fue con músicos en vivo, de verdad, que fue muy, muy, muy padre, y a partir de ahí, este, yo recuerdo que, bueno, no a partir de ahí, porque ya había visto trabajo antes, pero a partir de ahí, y creo que ha pasado, y estarás de acuerdo, ¿no?, que a la persona que tal vez iba por primera vez, que a lo mejor sí escuchaba la canción, la música del rey del pop, pero decía, ¿ver un show en vivo?, pues, como que no, no siempre se va con esa duda, pero de verdad, el buen sabor de boca que se quedó en general, en aquel entonces, pues, a partir de ahí también, ¿por qué no decirlo?, te creaste con nuevos fans, y que poco a poco ha sido creciendo, yo lo mencionaba en la descripción de este video, que ha sido considerado como uno de los mejores tributos al rey del pop en Latinoamérica, y no lo dice cualquiera, lo dice medios como la revista Rolling Stone, ¿cómo te sientes?, o cómo, cuando, quiero retomar esa parte de cuando a ti te nombran en aquel número de la revista Rolling Stone, ¿cuál fue tu sensación? Pues, mírame, nunca le he puesto límites a mi trabajo, amigo, nunca, nunca le he puesto como un tope, y siempre me estoy sorprendiendo de las cosas buenas, de las cosas productivas, pero, no, dicen que, algunos amigos que coincidimos con ideas me dicen, es que no te sorprendas, porque eres una persona muy trabajadora, ¿no?, eres una persona que no se cansa, o sea, estás, te levantas temprano, estás editando música, o estás haciendo algo productivo para el show, o ya estás ensayando, o ya estás buscando abrir más puertas, o ya estás negociando con más gente para llevar el show a otros lados, entonces, pues, yo no lo veo como una carga, sino como una forma de divertirme, ¿sabes?, o sea, siempre fui muy inquieto desde chavito, desde niño, y me inquietaba mucho andar en la bicicleta, en la patineta, en el patín del diablo, en patines, andar corriendo, jugando, haciendo travesuras incluso, ¿no?, pero, de alguna forma, ahora ya dejo algunas cosas como las travesuras, pero, digo, todavía patino, todavía tengo bicicleta, todavía salgo a correr, a jugar, este, pero, pues ya a mí, mi motivo fuerte es trabajar, porque cuando ya siento ese contacto con la gente, pues se te vuelve un vicio también, ¿no?, y aparte ves cosas muy positivas en todo esto, de gente que le tiene mucho agradecimiento a Michael Jackson, y lo vinculan contigo, y eso es maravilloso, ¿no?, obviamente se lo hago ver a la gente, por supuesto, ¿no?, o sea, el personaje se llama Stefan Jackson, en ningún momento interpreta al 100%, o trata de ser Michael Jackson, o que, no, 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 es parte de mi chamba, nada más, yo soy Michael Jackson como ahorita en una entrevista contigo, yo soy Michael Jackson cuando estoy en un escenario, soy Michael Jackson cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo algo, o sea, realmente ahí sí trato de mantener como esa idea, o crear la ideología, que digo, es difícil ponerte en los zapatos de otra persona, en completo, vaya, la forma total, pero de alguna manera sí te vincula, y eso es lo mágico de este negocio. Sí, bien, y como lo mencionaba, no ha sido, digo, reconocido a nivel internacional, de verdad, que es desde luego una labor de muchos años, ya me lo mencionabas, 26 años, y platícame, me imagino que año con año, digo, uno que más quisiera, ¿no?, poder estar en todos los shows donde te presentas, sobre todo en la Ciudad de México o área metropolitana, porque sí lo he dicho y lo he visto, desde luego que procuras que no sea el mismo, sí, es decir, uno ha sido con músicos en vivo, otros donde tal vez te inspiras en ciertos eventos que de verdad tuvo Michael Jackson que presentó, y le pones también tu toque, o sea, tratas también con que darle esa variedad, entonces, ¿cómo pensabas o cómo procuras celebrar año con año un, este, que todavía el público te reconoce, que el público reconoce la labor, y que agradece que todavía, este, gracias a tu trabajo, se mantenga viva la esencia del rey del pop. Pues mira, es innovar, como dice, le dicho, ¿no?, renovar o morir, entonces yo prefiero renovar todo a que sea un show que se esté quedando ahí, nada más, nada más, y que tengas límites, ¿no? Cuando yo empecé con el personaje, mi fuerte era la danza, de ahí me preparé muchísimo, por supuesto, o sea, me preparé, pero muchísimo, la manera de que mi técnica de danza fuera lo más precisa posible, o lo más imprescindible posible a Michael Jackson, de ahí viene ahora, después, pues, el crecimiento, y te reconocen como un bailarín, y vas haciendo cambios físicos también, y te exiges todavía más, y después se me alborotó la idea, y de repente era, quiero cantar, pero quiero cantar, ¿qué conlleva? Pues, clases de inglés, vocalización, conocer música, conocer ritmos, conocer todo ese rollo, no nada más es como que, a ver, sí, va, y no, te va llevando, ¿no? He tenido el gusto de trabajar con músicos maravillosos, incluso músicos, músicos míos, han sido músicos de Gloria Trevi, de Marco de Mauro, de infinidad de artistas, de Leo D'Anne, o sea, han sido gente muy preparada, dentro de lo que me corresponde a mí con los músicos, entonces ya es gente como que, ya están bien colmilludos, ¿no? Y de alguna manera, yo, el ser bailarín, pues, es complicado, pero hay veces que sí estoy con los músicos, y tocan notas, que yo no las, no me suenan igual, y le digo, ¿sabes qué? No, no me suena como yo quiero, o no va a sonar como yo siento que va a expresar lo que yo quiero expresar, entonces, te tienes que adentrar por fuerza y conocer música, conocer partitura, conocer, este, solfeo, conocer, este, vocalización, conocer, y de repente cuesta, porque, pues, obviamente mi timbre vocal no es como el de Michael Jackson, natural, o sea, yo tengo que hacer como cierta modificación y ciertas cosas, digo, me ha ayudado mucho, a lo mejor, el arreglarme la nariz, me ayudó un poquito para hacer el sonido de cabeza diferente, entonces, son como tablitas que vas aprendiendo, pero, pues, cada vez te va exigiendo más, 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 y de repente tienes que tener ideas de, a ver, vamos a sacar los músicos y vamos a meter más bailarines y más producción, vamos a rentar pantallas de LED, vamos a rentar máquinas de fuego, máquinas de humo, pirotecnia, este, escenario, y de repente ya que tienes eso ya en una inversión, dices, bueno, ahora vengan los músicos y hacemos ya un espectáculo, tototote, grandísimo, ¿no? Entonces, va evolucionando todo, amigo, pero, como te digo, renovar o morir, y Stephen Jackson siempre ha tenido la idea de estar renovándose diario, 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 buscar algo nuevo, algo que te, que te beneficie, que te haga sentir bien y que a la gente también lo haga, pues, el, el, el motivo de un imitador, creo yo, y no me equivoco, es que llegues a tocar la esencia de la persona que tenía el gusto por el artista, yo te puedo hablar de imitadores muy buenos, pues está el señor Jaime Varela, que hace a Juan Gabriel, de repente tú ya llega un momento en que estás viendo a Juan Gabriel de plano, ¿no? y, y bueno, Jaime Varela, pues fue, fue corista de Juan Gabriel, pero tanto fue su afán y su, su fanatismo, que ahora, pues él es Juan Gabriel, ¿no? Y hasta físicamente lo ves y es Juan Gabriel, te puedo hablar de Héctor Ortiz, que hace el tributo a Elvis Presley, y es un tributazo de Elvis Presley, y son épocas que nos chocaron, entonces Héctor no conoció a Elvis, pero su fanatismo fue muy bueno, y su trabajo es de muy buena calidad, entonces te puedo hablar de, de contados los imitadores que, que pueden llegar a esa esencia, imitadores, pues te puedo decir que hay muchos, hay muchos, pero algunos se enfocan más como que en, en retribuir los intereses personales, y no lo que la gente quiere ver. Claro, porque solamente hay algunos que brillan, y lo pongo entre comillas, de manera pasajera, sobre todo cuando cada 25 de junio, que es el, ahora el aniversario ilustroso de Michael, es cuando más chambas le salen, y ya de ahí todo el año, pues pasan desapercibidos, pero es la constancia que tú mencionas, pues es la que, la que ha, con la que has, es lo que has cosechado, de que poco a poco, pues tu trabajo siga, teniendo el éxito que hasta ahora tiene. Hace rato se me ocurrió esto, hablabas de, de, de la preparación un poco de la, de un evento tuyo. ¿Cómo seleccionas a los bailarines? Puede ser, no sé, alguien que le interese que vea tu trabajo, se te ha acercado y decirle, oye, quiero una oportunidad contigo, aquí está mi currículum, o cómo lo haces? Mira, bailarines, han pasado miles de bailarines, por el espectáculo de Stephen Jackson, este, incluso bailarines de otros imitadores, han querido trabajar con Stephen Jackson, este, yo manejo una ética, y un profesionalismo, muy, muy, eh, soy muy ético, vaya, y, y muchas veces, no es que no acepte a gente, que haya trabajado con otros imitadores, pero, este, trato yo de mantener como un respeto hacia el imitador, no al bailarín, al imitador, y decirle, no, es que sabes que ya trabajas, y se los he dicho, ¿no? Ya has trabajado tú con fulano, con fulano, no es ético que hagas esto, porque, este, no, no lo veo bien yo, no lo veo profesional, a fin de cuentas, él es un bailarín, y él está buscando el trabajo, pero, ya traen unas tablas, ya traen una idea, ya traen un ritmo de trabajo, y, y, y la verdad es que cuando entran bailarines a trabajar conmigo, eh, se les absorbe, o sea, come cenas, desayunas, meriendas, este, hablas, piensas, Michael Jackson, todo el día, entonces, este, ¿por qué? Porque aquí los bailarines llevan una preparación a nivel dancístico, eh, yo les pido tablas, fíjate que en algún momento sí, sí, recurrí yo a, 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 a llamar a gente que era muy fan de Michael, y que tuviera como, la estructura para bailar, pero, que se supieran nada más las coreografías, ¿no? Que tuvieran la noción, porque a entender lo que Michael Jackson quería, o, 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 o expresaba en sus coreografías, pero el error es que me tardaba mucho en, en, darles una técnica de baile, y luego, los bailar, los que no eran bailarines, pero admiran a Michael, este, ya hoy en día, es complicado, porque, antes, en mis tiempos, yo, yo fui de una generación de bailarines, pues, te puedo decir que última, respeto mucho las, las, las generaciones de hoy, pero los bailarines de hoy en día, ya nada más es, yo soy de hip hop, entonces, ya lo traen toda la gorra, todo el día, y el pantalón largo, grande, y sus playeras muy grafiteadas, y, y a nosotros somos, B-boys, y los, y los que son como, de, de breakdance, y, 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 breakeros, este, ya traen un estilo también, y de repente, ah, es que nosotros somos de bachata, y los de bachata, son muy estilizados, de repente te llegan los de, somos de ballet, y, híjoles, cómo te cuesta quitarles esa estructura, física, y de repente te llegan así, muchos de más ritmos, ¿no? Me ha tocado gente que, que, que le pones a bailar, que son bachateros, y que de repente te dicen, es que yo soy bailarín profesional, y llegan, hacen el casting, y no bailan, y los pones a bailar su estilo, y bailan muy bonito, y así me ha tocado mucho, es muy, es muy complicado hoy en día, encontrarte bailarines, porque, ya traen una idea, de que se casan con un estilo de bailarines, y ahí se quedan, pero, mira, casting si se hace, por supuesto, se les genera, porque, principalmente, la parte de la expresión, de lo que tienen que generar, porque, me ha tocado, hacerle casting a bailarines, súper profesionales, súper preparados, pero se paran en un escenario, y se les hacen las piernitas así, entonces, pues, no, no funciona, o me ha tocado bailarines, que jamás se han parado en un escenario, y de repente, explotan en el escenario, y dices, este es el que funciona, porque, no tiene caso, que si la imagen, que Stephen Jackson representa, trabaje mucho esa área, el backup de atrás, no, no es, ahorita, yo te puedo hablar de bailarines, tengo un grupo de bailarines, que ya tienen cinco años conmigo, Paulina, Paulina, Ruiz, y Norma, y entran, salen, entran, salen, el número mayor de bailarines, en tiempo, duran como tres años, pero es porque se cansan, de escuchar, en la mañana, en la tarde thriller, y en la noche thriller, y en la madrugada thriller, y eso es el día, ahora, el siguiente día, es en la mañana thriller, en la noche thriller, y en la, o sea, y de repente, vas a un programa de tele, y thriller, y vas para acá, y beat it, y vas para allá, y smooth criminal, entonces, llega un momento, en que ellos, como bailarines, se cansan, y dicen, no, es que siento, que ya me estoy atorando, y se salen, se salen, van, y ya empiezan a bailar, en otras cosas, y después regresan, y ya te dicen, no, oye, es que ya, este, pues ya, ya regreso, porque la constancia del trabajo, y también, pues como te decía hoy, desafortunadamente, yo, yo lo voy a expresar como es, porque le tengo mucho respeto a este trabajo, al negocio de la danza, pero hay chavitos que bailan, en eventos de 15 años, y ya sienten que son unos grandes bailarines, y hay bailarines, que están preparados, de escuela, de la nacional, de danza, o de, o de la escuela de la olín, o de cualquier otra, y no tienen nada de trabajo, entonces, este, pues es, es reciclo, es reciclar y todo, pero, se, pues sí, es complicado hoy en día, pero, lo complicado también, es el compromiso de la gente, eso es lo más importante, que ya, ya de repente, ya, ya no es como la pasión, que antes los bailarines, de verdad, este, tengo un amigo, que se llama Michelle, es muy buen bailarín, el cuate, y platicamos una vez, cómo hacíamos nosotros todo, con una pasión enorme, ¿no? Una pasión impresionante, y ahora hoy en día, son contados, ¿no? quien lo hace así. Sí, claro, y ahora te tocas ese punto, y sí, se me vinieron a la mente varios, ¿no? De, que apenas tienes esas bases, o apenas tienes, vas empezando, y ya, de repente, te subes al taiki, y te mareas, ¿no? Y ya cuando de veras, viene una prueba de fuego, que es, independientemente de estar con, con un espectáculo de, de Stefan Jackson, yo creo que en general, ¿no? Si te llega una buena oportunidad de un casting para, para tal vez en, antes que se manejaban mucho los, de los show ballets en los sonidos, ¿no? Este, como un polymarch, etcétera, este, también ya, ese tipo de eventos masivos, pues será como una prueba de fuego, también para generaciones anteriores, y hoy en día, sí, mejor ve, y te presentas en un programa de tele, todos los programas de televisión, que hacían esos concursos de baile, y de ahí se pudo también rescatar muy buenos talentos, pero hubo otros que de plano ahí se quedaron, ¿no? Y ya cada quien, desde luego, elige su futuro, pero creo que sí, siempre es mantenerse con los pies en la, en la tierra, y seguir chambeando, y seguir progresando, porque todo va evolucionando, la danza va evolucionando, con los estilos que mencionabas hace rato, ¿no? Todo va, todo, cada día se va, van innovando, y desde luego hay que aprender, nunca se termina de aprender. Quiero hacer una pequeña pausa, Estefan, para leerte unos comentarios, te mandan saludos, Juan Pablo, Bill, gran invitador, Estefan Jackson, Aranzay Rodrigo, dice, Estefan simplemente un gran, un gran invitador, y mejor ser humano, gran amigo, saludos también, Juan Antonio Flores, Estefan Jackson es, y será el mejor por mucho, Barbie, Verdiguel dice, hola, estando al pendiente, mucho éxito, gracias, Celeste Campos, Celeste Campos no puso nada, pero bueno, hola Celeste, hola Enrique, saludos cordiales, también tenemos a, Michelangelo, saludos, para mí, excelente entrevista, gracias amigo, un amigo, ex, compañero de chamba, estrella, Zenobio, genial, felicidades, y otro comentario más, recomiendo el show de Estefan, no se lo pierdan, en cuanto puedan, Ariadna Valdera, saluda, hola, hola Ariadna, bueno, gracias por, por toda la gente que está conectando, que está aquí con nosotros, y gracias por, por, eh, compartir y ver, desde luego, esta transmisión, la hacemos con mucho, con mucho gusto, y con mucho cariño, y con mucho respeto, desde luego, Estefan, ahorita que mencionaba este comentario, me llamó la atención, de no se lo pierdan, en cuanto puedan, sabemos que es difícil ahorita, que no tenemos una fecha, de cuando podremos regresar, a la nueva normalidad, como ya le llaman las autoridades, pero, tú ya, eh, que, que, que es lo primero que piensas hacer, cuando digamos, ya se puede abrir un teatro, donde puedas presentar tu show, es, aventarte luego, luego, o planearlo, desde luego, todo bien, para darle, lo que ya se ha mencionado, a lo largo de estos minutos, un show de calidad, que se merece la gente, como, cuál sería tu plan, tal vez es difícil, de, de decirlo, porque estamos en una época de incertidumbre, pero, ¿cómo volverás, a la actividad? ¿Ya, si has pensado un poquito en eso? Sí, fíjate que, que tienes que tener, pues, dos pasos adelante, también pensando en el negocio, en cómo, cómo se va a reestructurar todo esto, y, y mira, parte de ello, pues, tenemos que esperar a que, a que las autoridades empiecen a dar, pues, informes reales, informes reales, sobre, sobre lo que está pasando, porque de repente, pues, ya ves que dice, no, es que el 4 de agosto es el nuevo pico fuerte de infección, y dice, espérame, o sea, cuando acaban de decir que hace 15 días fue, ¿no? O que ahorita estamos viviendo eso. Entonces, yo creo que también tenemos que, que ser un poquito conscientes con esa parte de que, y no dejarle todo al gobierno, a que, a que ellos, este, vaya, que sí decidan sí, porque son parte de, pero también un poquito nosotros hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. Pues, tenemos que hacer caso, no salgan, este, o salir lo menor posible, o, o dejar de hacer eventos, fiestas. Hace poquitos días vi en mis redes sociales, que, este, no digo nombres, pero un amigo me, me pide ayuda, porque sí estaba económicamente muy mal, y dices, híjole, pues, déjame ver de qué manera te ayudo. Y, a lo, a la siguiente semana veo que pone, gracias a nuestros amigos de la fiesta clandestina, y dices, o sea, ah, qué onda, ¿no? Este, digo, qué buena onda que tuvo trabajo, de verdad, me da mucho gusto, pero, pero, era una fiesta, una fiesta de niños, que era lo peor de todo. Entonces, pues, si no, nosotros no ponemos esa parte que nos corresponde, no vamos a dejar, y siempre vamos a estar señalando a uno, a uno, a uno, a uno, y, pues, es imposible, pero, pues, necesitamos como esperar a ver qué, qué, qué resultado, digo, no, no creo que se abra y todo llegue así como arte de magia, en que, tronamos los dedos y ya está el teatro lleno, sino que nos van a pedir que la capacidad de los teatros bajen al 50%, nos van a pedir que los lugares no estén llenos, este, posiblemente nosotros, pues, como artistas o como personas que estamos en contacto con mucha gente, tendríamos que tomar algunas medidas para prevenir, a lo mejor algunos brotes de nuevos contagios o cosas así, trato de informarme lo más preciso posible, con gente que conoce cómo se maneja un virus, con gente que, o sea, por así que lo más cercano que pudiera yo tener para saber y estar informado y tener esa calma también, ¿no? Pero sí, obviamente, yo creo que a todos a estas alturas, ya nos están picando las costillitas de, de que, pues, lo primero que queremos hacer es regresar a un escenario, ¿no? Ya hablo de artistas grandes, pequeños, medianos, este, producciones grandes, por ahí escuché que los eventos masivos iban a arrancar hasta el próximo año, este, otros dicen que no, que en noviembre, este, pues, se paró todo, o sea, definitivamente, teníamos unos otros planes de hacer, este año quería yo hacer, en el aniversario luctuoso de Michael, quería yo hacer el Lunario de la Ciudad de México, pero, pues, ya, ya no se dio, este, si no era el Lunario, iba a ser el Pepsi Center, pero fue algo que íbamos a querer hacer un, un recinto importante, para poder presentarlo, digo, últimamente me he estado presentando mucho en el Teatro Metropolitán, pero quería yo cambiarle como ese, ese esquema, irme a un lugar, pues, como te decía, el, el Pepsi Center o el, el Lunario, el Lunario, pero, pues, ya, ya, con esto no sabemos un poquito, pero, pues, mira, sí, lo primero que quiero hacer es ya subirme, bailar y hacer lo que me encanta hacer, ¿no? Porque, como que fue un cortón de la noche a la mañana, ¿no? Que bueno, mira, si lo vemos así, creo que la vida, la vida es así también un poquito, eh, tenemos que estar listos para que lo que nos plantee, ¿no? Yo no sé el día en que yo vaya a todo este atuendo o mi personalidad como Estefan Jackson, algún día la tenga que guardar y decir hasta aquí, ¿no? No sé, no lo sé, pero trato de disfrutar, esta entrevista la estoy disfrutando muchísimo, este, si hago un TikTok lo disfruto mucho, le contesto a toda la gente, o sea, trato de vivir como el momento y la vida, vivirlo así el instante al máximo para, porque no sé qué va a pasar el día de mañana y creo que todo esto es una, una lección muy grande para muchos de nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, efectivamente tratar de, bueno, pues aprovechar, Como deseamos, este tipo de herramientas para acercarte, digo, me consta que terminando un show si dedicas cierto tiempo para tomarte fotografías con, con la gente que acude a tus shows, con firmar tal vez un autógrafo, recibir regalos, etcétera, y ahorita quiero tocar un punto hablando de los regalos, solo quiero alerte un poquito más de saludos, Ariana Valderas, Estefan Jackson, eres el mejor imitador de todo el mundo, Elizabeth Hernández nos dice saludos al señor Estefan Jackson, el mejor imitador de Michael y un bello ser humano, Daniel Gutiérrez nos dice saludos Estefan, tienes que venir a Costa Rica a hacer un show después de la pandemia, Gabriel Cruz dice, Estefan, está genial tu show, sobre todo las conversaciones que tienes con la gente, tiene mucho interés, saludos y suerte, y Celeste Campos también manda saludos, y aquí también me mandó saludos, y se me estaba pasando, no sé si te acuerdas de él, que es un amigo mío, que tiene la mitad de mi vida de conocerlo, y él bailó contigo, se llama Yanai Jacobo, no sé si te acuerdas de él. Ah, sí, cómo no, estuvo muy buen bailarín, fíjate, hablando de los buenos bailarines, y te puedo decir que Yanai Jacobo, fue uno de los buenos bailarines, estuvo con nosotros en un evento en el Metropolitan, y algunos otros eventos, estuvo con nosotros, mando un saludo a mi amigo, y me ha dado gusto verlo, mucha gente sabe, que no sé qué le pasó a mi Facebook anterior, ya tenía como unos 7, 8, 10 años, más o menos, y pum, de repente me lo cancelaron, entonces, tuve que abrir otro, y este, afortunadamente toda la información la pude recuperar, y como no le sé, digo, creo que la gente sabía que no le sé mucho a la tecnología, me gusta mucho la tecnología, pero, este, picando se aprende, ¿no? Entonces, este, de repente me di cuenta, que también Facebook te genera, te dice, oye, ¿quieres, este, recuperar toda tu información? Y le pones sí, entonces, tarda un rato, tototote, pero te bajan todos los videos, y no me di cuenta, que también ahí está una lista de contactos, y la puedes vincular nuevamente al Facebook nuevo que abres, entonces, maravilloso, pero, cuando me di cuenta yo, ya tenía, pero un chorral de mensajes, y de contactos nuevos, y dije, bueno, pues se va a reinventarse otra vez también, y perdí algunos de ellos, pero yo veía allí a él, a Yanahí, Yanahí, y a varios otros bailarines, muy buenos, que, 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 que yo lo seguía, y veía sus logros, y me daba mucho gusto, y pues le mando un saludo a todos ellos, y muchas gracias. Claro que sí, por último, bueno, no, por último, me imagino van a seguir llegando más, Rogelio Chávez, dice, se te quiere amigo, que llegan los éxitos. Gracias, amigo. Oye, ahorita que está, que me decía el de la cuestión de los regalos, ¿no? Después de que llegue, de que termine un show, mucha gente se te acerca, te abraza, te, te comparte cosas, te toma una foto, te pide un autógrafo, quiero que me digas, ¿cuál ha sido el regalo más extraño, que has recibido después de un show? El que se te haya hecho más, esto es raro, que, que hayas recibido. Déjame pensar, es que han sido muchos, la gente es bien linda, y de repente llegan con, con letreros, una vez llegó una, una niña, que me presenté, Morelia, me parece que fue, y todo el cuaderno, o sea, las 100 hojas, el cuaderno, eran dibujos de fotos mías, de ideas de ella, que yo y ella éramos amigos, y que íbamos al parque, y que jugábamos, este, Era como un tipo cómic. Sí, yo, o sea, pero eran 100 dibujos, y la niña, su mamá me dijo, mira, esta libreta, todos los días, te hace un dibujo nuevo, ¿no? Entonces, este, esos podrían ser, regalos maravillosos, este, me han tocado cartas, que la gente hace con su, con su manita, que las abres, y de repente sale así, el muñeco, ¿no? O algo así, de papel, este, cartas muy simples, pero con mensajes maravillosos, este, me han regalado dulces, me regalan, este, gorras, me regalan postres, me regalan fotos, este, me, de repente llega la gente y me dice, oye, fírmame mi disco de Michael Jackson, y es cuando les digo, sabes que para mí es un honor hacer eso, ¿no? Con libros de Michael, discos de Michael, cosas que son realmente de Michael, me, me, me pone hasta nervioso eso, pero, y a veces les digo, sabes que, es que me siento muy honrado, que me pidas eso, porque como no soy Michael Jackson, pero, de alguna manera llegué a hacerte sentir que estabas viendo a Michael, pues para mí es un logro doble, y, y pues es, es un honor, ¿no? pero te digo, me han hecho regalos, los amigos de León, de los zapatos de León, me regalaron unas réplicas de los zapatos de Michael Jackson de este tamaño, entonces, este, he regalado libritos de Michael Jackson de este tamaño, que los abres y si traen información, sí, han sido muchos, pero el, el regalo más grande, el más grande que he recibido, fue el autógrafo de Michael Jackson que me regalaron, ese es el, no extraño, pero sí muy especial, digo, me extrañó que alguien te regalara algo tan preciado para ellos, pero, me regalaron el autógrafo de Michael Jackson, y, y bueno, pues, de ahí en fuera te puedo decir que, Rolling Stone me regaló una revista que solo sacaron patrocientas en el mundo, este, me regalaron un libro muy padre, un amigo que se llama Toño, que es súper fan, después tuvo su hijo, Toñito, y Toñito es súper fan de Michael, y me regalaron un libro extraña, así súper extraño, de Michael Jackson, de Arno Baddy, que fue un fotógrafo, que le, le tomó fotos con cabello corto, con manchas en la cara, entonces es un libro súper raro, súper extraño, o sea, se ve un poco hasta las fotos, el contexto de Arno Baddy es, es fotografía bizarra, entonces, dices, wow, o sea, es un Michael Jackson muy extraño, pero así como es, han sido muchos, amigo, muchos, muchos, y yo agradecido con la gente, de que se tomen el tiempo, de pensar en mí, el segundo, de hacer, quitarse segundos, minutos, horas de su vida, para regalarte algo, o hasta dinero, para poder comprar un obsequio, y todo eso lo valoro mucho. Qué bueno, de verdad, qué bueno, dice, ah, Barbie Verdiguel, incluso dice, aún recuerdo cuando me firmó por primera vez, mi libro de Michael Jackson, y Ariadna dice, espero un día conocerte en persona, Estefan, eres un magnífico ser humano, que como tú, no hay otro igual, mira, está, qué bueno que se siguen uniendo, gracias de verdad, a toda la gente, que me mande estos saludos, Estefan, y también saludos a, oye, a, en otros países, ahorita que mencionaban este comentario, de que tienes que venir a Costa Rica, no, más bien, tienes que ir a Costa Rica, de los países que has visitado, cuál consideras, me imagino todos, los, todo el público de diferentes partes, tiene algo muy especial, no, algo característico, pero me puedes compartir una anécdota, curiosa, tal vez algo, que igual se vale decir que, híjole, no me sentí a gusto en esta presentación, o lo que más recuerdes, en una presentación fuera de México. Mira, yo creo que cuando voy, las veces que he ido de gira a China, este, todas han sido muy especiales, pero esta última vez, fue, muy, muy especial, porque, primero llegué a Canadá, y me tuve que quedar una noche allá, entonces, este, pues de repente, así como que el miedito de, si me salgo del aeropuerto, y si regreso, y si me quedo, y me pierdo, cositas así, que de repente, pues, pues, a todos nos pueden pasar, ¿no? y no te quieres ni siquiera cerrar los ojos, porque dices, en la escala, se me pierde el otro avión, y qué hago, ¿no? Este, pero, lo complicado de repente de llegar allá, y te da el jet lag, que es el, el cambio de horario, este, tu cuerpo, híjole, o sea, te, lo estás volteando todo, ¿no? Entonces, en el jet lag, te puede dar, dolores de cabeza por una semana, te pueden dar, este, sueño toda una semana, o 15 días, te puede dar, vómito, diarrea, este, o sea, es bien raro, ¿no? Muy, muy extraño, pero sí te puedo decir que, que, que China, han sido como esos países que, que, pues, de repente te bajas y te da miedo que, que no sabes hablar, pues, chino, o sea, si sabes el, o el, o el, o el, o, o ya mismo, comida, ¿no? este, si la gente no sabe todas esas, las que yo pasaba, que de repente teníamos que ir a lugares y no sabíamos que comíamos, entonces digo, no, es que hubiera, que el perro, que el murciélago, no, 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 no hace nada de eso, pero, pero sí era como, como saber cómo se pedía arroz, el nifa, cómo pedías el huevo, que era chitán, y el pollo, que era chi, entonces, yo todos los días comía pollo con huevo y arroz, porque, porque, pues no, no, es complicado, pero pues sí, de repente era, llegabas a una ciudad y le decías chi, chi, y no te entendían, y es que en ese, en ese, en ese lugar, se hablaba el, el otro chino, que era el pinyin, y no el tradicional, entonces chi se decía diferente, o sea, pollo se decía diferente, entonces yo les tenía que aletear, y se, de mí, o les decía yo los toros, de muuuu, entonces eran cosas como, como, como curiosas, pero, pero sí te puede hablar de, de ese país, de esos países, digo, ahorita, ya estoy planeando para el próximo año, y lo vamos a lograr, queremos ir a Japón, queremos ir a Japón, y ya está, ya, ya empezamos a ver los contactos, ya los contactos, ya dijeron, sí, nos interesa traerlo para acá, entonces, el próximo año, es un, ya es un plan a proyecto de un año, ahorita, pues, con todo esto, iba a venir un empresario, de Estados Unidos, íbamos a platicar, que en mayo, iba a ir, iba a venir en mayo, para que yo fuera a junio, íbamos a hacer una gira, pero también se canceló, pero pues, yo creo que todo eso, lo vamos a retomar, hasta el próximo año, posiblemente, en el próximo año, sí esté viajando bastante, pero, este, pues, ya tendré muchas más, anécdotas, este, que platicar, porque, pero, hay lugares donde no hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, este, digo, el inglés, te defiendes un poquito, pero, pero cuando de plano, hay gente que no, te metes a un Family Mart, que son como los tipo Oxxo de aquí, pues, el cuate del Family Mart, no habla nada de inglés, entonces, pues, de repente, atinarle a ver qué estás comprando, ¿no? Porque de repente, pues, en la tienda, te venden el blister, ahí en el Family Mart, el blister, con arroz, una pieza de pollo, y un como aderezo, entonces, a mí me tocó la vez que me lo comí, y dije, oye, este pollo está como medio duro, y no era pollo, era pato, la carne de pato es más dura, entonces, me he visto tan raro, y digo, yo no como, no como cosas, como, digo, he visto muchas cosas, porque he ido a, 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 a piedras negras, aquí en mi país, y pues allá comen víbora, ¿no? Y un día me dijeron, ¿quieres probar la víbora? Y yo dije, no, y aparte, pues a mí me gustan las víboras, el tal animal me gusta, he tenido algunas, y como que no siento feo, como comérmela, ¿no? Y este, pero pues, no, no sé, digo, no nos vamos tan lejos, en el mercado de San Juan, de aquí de México, en la ciudad, pues hay una parte donde te venden, alacranes, entonces, pues no, no, tanto así, pero, pues sí, sí, sí se vuelven anécdotas diferentes, cada lugar donde vas, y no nada más así, hablándote de, de, de extranjero, ¿no? Sino, este, te puedo, te puedo platicar una anécdota de toda la gente que nos está viendo. Claro, claro, adelante. En TikTok, este, en TikTok ahorita, pues ya me estoy haciendo como muy viral, con todos los videos que estoy subiendo, están, están muy creativos los videos, estamos haciendo muchos videos, y muy creativos, algunos sí son con plantillas, y con música, pero en uno me pusieron, oye, eres seco, y yo dije, ¿seco qué? O sea, ¿seco para bailar? ¿seco? No sé, entonces, como que yo dije, ¿qué será seco? Y le puse, no, no soy seco, este, no, no sé, pero, de momento sí sentí como, ay, me ofendió, porque me, después investigué, bueno, no investigué, sino que me llegaron más mensajes, y me ponían, eres increíble, eres un seco, y yo dije, ups, creo que seco es como, creo que es algo bueno, ajá, y me dio una pena, que dije, no, no, ya la regué bien feo, entonces, ya, ya aprendí que seco, es como, bien, como, que está padre, sí, 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 está muy bien, pero, pero, te digo, o sea, cosas así, no necesitas, necesitas más bien abrir la, la aplicación para botarte de la risa de tus errores, ¿no? claro, claro, claro que sí, mira, otro, se lo dice, seguido, mira, eso me llamó la atención, de Miguel Cuellar, nos dice, seguido, te han de preguntar, cuál es tu canción favorita, pero me gustaría saber, Estefan, cuál es tu canción favorita para bailar, de Michael Jackson, para bailar, Billie Jean, Billie Jean, porque, fíjate que, que en alguna ocasión, estaba, digo, el drum de Billie Jean, o sea, ese me, siento que ahí hay una conexión entre, la música, el personaje, Estefan, la danza, va a sonar bien loco, lo que te voy a decir, pero hasta con, con la gravedad, o sea, llega un momento en el que, en el que se siente que estás flotando, de verdad, o sea, y precisamente a eso voy, una vez, iba yo entrando a un centro comercial, y vi mucha gente, y escuché música de Michael, y yo me emocioné, y dije, a lo mejor alguien, alguien está bailando como Michael Jackson, ¿no? No, no para robar cámaras, sino porque me emociona como fan también, ese tipo de cosas, entonces me acerqué, y no, era una tele que estaban promocionando, pero tenía la canción de Michael, tenía el video del concierto de Michael Jackson, el de Ucarest, y una señora que estaba a mi lado, este, hizo el comentario, dijo, wow, dice, es que este hombre parece que flota, entonces me quedó eso, y dije, qué bonito, qué bonita percepción de la señora, de pensar que Michael Jackson flota, cuando a niveles dancísticos, sabes que, que pues son, son microsegundos, los que, así, cambias de pie al otro, ¿no? En un momento rápido, y en alguna ocasión, estaba, este, en un evento, y una señora me abraza, y me dice, la señora, Estefan, es que es increíble, porque llegó un momento, en el que creí, que estabas flotando, y me acordé un buen, como que se me vino un backup, así, flashback, y dije, me acordé de cuando fui, y dije, wow, qué padre que esa gente, y que la gente perciba lo que yo percibí, y dije, qué maravilloso, entonces, creo que Billie Jean, es una de las canciones, y otra de las canciones, coreográficamente, no puedes equivocarte, este, Dangerous, y Dangerous, me ha costado, como no tienes idea, me ha costado mucho, porque, en algún tiempo de mi carrera, este, la gente lo sabe, y no pasa nada, yo copiaba las coreografías de Michael, conforme veía la tele, mi derecha era la izquierda de Michael, y mi izquierda era la derecha mía, entonces, yo las, porque no hacía yo el trabajo de espejo, entonces, eh, porque yo, yo comencé todo esto, como te decía al principio de la entrevista, como un bailarín nato, no fui un bailarín de estudio, el estudio lo comprendí con el paso del tiempo, pero, este, empecé a cumplir las coreografías, y yo hacía los pasos al otro lado, y, y, y de repente, dije, oye, es que, cuando, cuando entraron otros bailarines, me dijeron, es que tus coreografías están al revés, ¿no? Y les dije, sí, pero es que es la esencia de Estefan, yo, como para sacármela, Pero, de repente dije, no, 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 a ver, si tienen razón, y vamos a trabajar, me costó mucho, me costó muchísimo, voltear todas mis ideas, todos mis pensamientos, todos mis movimientos naturales, hacerlos técnicos, me costó mucho, y Dangerous me costó mucho sacarla, este, pero, pues, coreográficamente te puedo decir que esa es la más complicada, creo yo, de Michael Jackson. Bien, mira aquí, no sé si sea, este, recordatorio, si sea reclamo, si no sé, dice Estefany Sánchez, hola, sigo esperando mi libro que me prometiste en un en vivo, Estefany Sánchez. Ah, hicimos, hace, unos días antes del 30 de abril, no, no recuerdo la fecha, este, hicimos una entrega de regalos, de, bueno, mira, trato de hacer esto como no un negocio, sino que la gente, mi negocio es pararme en el escenario y bailar, mi negocio es, presentarme en lugar para hacer mi show, lo que a mí me corresponde, y, y en alguna ocasión, bueno, pues como la gente sabe, yo publiqué un libro que se llama El hombre en el espejo, una mirada dentro de ti, cómo lograr tu sueño, entonces, ese librito lo vendemos en, en los espectáculos, en los shows, pero, este, lo sacamos también en Amazon, se, se, se estuvo vendiendo en Amazon, este, y, ¿qué crees? Que en un enlace en vivo, regalamos muchos libros para que la gente tuviera el hábito de la lectura, para que la gente lograba sus sueños, y para que la gente conociera un poquito más de Estefan, y que la gente se diera cuenta que, que, que detrás de, también del personaje, hay mucho, mucho trabajo, o sea, muchas horas de trabajo, mucho, mucho empeño, mucha dedicación, y regalamos a toda la gente, eran como 100 personas conectadas, y les regalamos libro a los 100, digo, ya no es negocio, pero, pero es un regalo, o sea, yo lo hice como un regalo, a manera de que la gente pasara, pues, esta temporada con algo positivo, y, y les dijimos, de tal hora a tal hora, entonces, no sé, a lo mejor, por ahí, a Estefany, es, es Estefany Sánchez, sí, Estefany Sánchez, sí, mándame un correo, al, al, a Estefany Jackson, arroba hotmail, y nos ponemos de acuerdo, y con gusto, entonces, te digo, regalamos muchos libros, a lo mejor en ese enlace en vivo, no, no me comprendió que teníamos que, que mandar el mensaje en ese tiempo, para, para poderlo, ahorita ha habido mucha gente, que me ha comprado el libro, mucha, mucha gente de otros países, de online, y todo eso que les digo, sabes que es que, no te puedo mandar el físico, porque, este, pues, una, tengo muy pocos ejemplares, y, pues, obviamente la gente ahorita, las imprentas no están trabajando, las editoriales no están trabajando, y, no sé si los envíos, no sé, no he visto esa parte, pero, este, ahorita, no lo podemos mandar físico. Sí, pero ahí está Estefany, bueno, pues, también, cabe aclarar, qué bueno que lo aclaras, y, para que no se preste una mala interpretación, ¿no?, de que no, desde luego, no fue ni nada de, de mala fe, si todo se puede arreglar, Estefany, bueno, pues, ahí, ahí está el contacto con Estefany, y, bueno, otro saludo. De hecho, vamos a hacer un compromiso, Estefany, te voy a, te voy a mandar el libro, completamente gratis, pero con una condición, lo lees, y luego me haces una reseña, y me la pongo. Análisis. Claro, ¿no?, pues, sí. Te la tomas así, sí, bueno, pero con la tablet, o con el celular, ¿eh? Mira, este, igual, prometimos los dos. ¿Perdón? Le digo a Estefany, ya nos comprometimos los dos. Ah, claro, claro que sí, ahí está, a ver si, a ver si contesta ahorita. Oye, también alguien que en realidad también admiro mucho, este, que nos escribió un gran amigo, y con el que trabajé, porque a lo mejor no te lo he compartido Estefany, yo me dediqué a, eh, intenté dedicarme un poquito a la danza en, hace muchos años, y sobre todo sí, bailaba en los coreografías para 15 años, y alguno que otro concurso, pero, a pesar de que lo disfrutaba, supe que mi vocación no era la danza, pero bueno, es Juan Carlos Santana, no sé si te, si lo ubicas a, a él un gran coreógrafo, y de hecho también de una buena generación de bailarines de Polimarch. Oh, sí, 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 claro que sí. Te manda, dice. Un fuerte abrazo, por supuesto. Mira, hay muchos bailarines que conozco, que nos conocemos, pero no nos hemos tratado, y nos tratamos con mucho respeto, y, y, y bueno, de, de ahí de, de Charlie trabajó conmigo, ¿no? De, eh, sí, no, honestamente no, no, no lo recuerdo, creo que sí, bueno, sería bueno si, si lo estás viendo Santana, deberías de aclararnos eso. Charlie, a ver, es que no me acuerdo, yo trabajó conmigo un bailarín que se llamaba Charlie, que era de cabello súper larguísimo, no es él, No, 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 Juan Carlos Santana. No, pero mira, hay muchos bailarines de, de, por decirlo, toda la plantilla Polimarch, ya sabes que Polimarch no aceptaba cualquier tipo de bailarín, eran demasiado, este, exigentes con los bailarines y bailarinas, este, en algún momento a lo mejor yo trabajé muy poco tiempo con Polimarch, este, yo no, no, ahí estuvo trabajando un imitador de Michael, el cual admiro y quiero mucho, y respeto muchísimo, que se llama Víctor Jackson, es un gran maestro Víctor, y este, y, y aparte es un gran amigo, o sea, la gente luego piensa que porque, que hay rivales, ¿no? Sí, pero no, somos amigos y rival, no, 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 nos llevamos muy bien Víctor y yo, y las veces que nos hemos encontrado, nos damos un abrazo, yo sí le doy un beso, porque lo quiero mucho, este, lo respeto mucho, pero él ha formado su historia como, como Víctor Jackson, yo he formado mi historia como Stephen Jackson, no, no se pueden comparar porque somos dos personas completamente diferentes, de épocas diferentes, historias diferentes, y oportunidades diferentes, lo respeto mucho, este, y así te puedo hablar de muchos imitadores de Michael, a los cuales, este, pues también admiro mucho y respeto mucho, ¿no? Te puedo hablar de Lenny Jay, que nos escribimos mucho por el, por el Instagram, que él canta muy parecido a Michael, y está en el show de Forever, este, te puedo hablar de, este, Rodrigo Tizer, que es el ente imitador de Michael Jackson de Brasil, y de repente si nos mandamos mensajes, y entonces, ¿cómo están en México, amigo? Bien, amigo, cuídate mucho, y tu esposa, una persona muy linda, este, te puedo hablar de, de, de mucha gente que se dedica a esto, también, a Navy, que de repente manda mensajitos, con Ica Zanoba, con, este, desde, mira, lo más curioso, es que, me llevo mejor con los imitadores de allá, con los de acá. Sí, llega a ver ese, y justo que iba a preguntarte, de los nuevos, obviamente, y sabemos que, la, la música, y el performance, de Michael Jackson, pues, pasa de generación en generación, yo creo que, pues, nunca va a pasar de moda, ¿no? Siempre va a ser un referente de la música, y ha habido, desde luego, me imagino, nuevas generaciones, que, que quieren, emular, lo que, lo que hacía Michael, se te ha acercado a alguien, así, pero, bueno, me comentas, te llevas mejor con otros, que con los de aquí, pero ha habido, gente que se ha acercado, a, a pedirte consejos, o a, a trabajar contigo, para que a partir de ahí, se dé el paso independiente, digámoslo así. Si te piden un consejo, pero, ¿sabes qué pasa? Que ellos traen la idea de que, de que esto es como una sopa maruchan, le echas agua, la pones ahí, y ya, se hizo. Y no, 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 hay, hay un trabajo impresionante, ¿no? O sea, Stephen Jackson tiene lesiones físicas, este, un poquito en la, en la parte de la garganta también, porque, pues, no, no, no es una lesión, pero si de repente, cuando ya terminas el show, y de repente, pues, mi, si escuchas tú mi voz, es aguda, no es, no es, está entre medio grave, medio aguda, no es una voz muy fuerte, este, pero, pero hay tonos de Michael que sí son muy fuertes, y la gente no sabe, hay tonos que son súper agudos, y bien arriba, así, arriesísima, y, y de repente, pues, tienes que hacer los falsetes, digo, ya, ya tienes que hacer, es un músculo, tienes que hacer un callo, y, y de repente ese ground que Michael hace cuando cantaba, y que tenía que hacer, raspar la garganta aquí, pues, tienes que calentar el mínimo 15, 20 minutos antes de empezar un show, tienes que calentar físicamente 15 o 20 minutos antes del show, y tienes que tener todo listo antes del show, entonces, este, hay mucho trabajo atrás, y, por supuesto, no digo que no haya mucho talento, hay mucho talento, digo, hoy las redes sociales nos dan la oportunidad de ver chavos que, que bailan muy bonito, pero, pero, desgraciadamente, la mentalidad de hoy en día, es que, les dices, bailas bien bonito, y ya, 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 ya no, ya no se preparan, ya no, ya no, ya no reinventan, ya no, ya no como que sacan ese librito y dicen, a ver, si yo estoy en una escala, ya no, ah, es que sí, este, yo le hago como, Billy Jean is not my lover, pam, de repente me ha tocado, ver incluso hasta imitadores que, que, que ni la, ni la canción se saben, entonces, no es nuestra lengua natal, yo lo entiendo, pero, pero de alguna manera, sí, trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? porque de repente va por acá, Billy Jean is not my lover, y él, y tu boca va, el social, el au, si le sale, pero, vuelvo a lo mismo, no, no critico a nadie, no critico a nadie, lo único que, que podría hacer, es como darles un consejo, y, y decirles, prepárense más, ¿no? Prepárense más, porque, este, porque no, por ahí, por ahí vi el otro día, una, una entrevista, o un reportaje, no sé, de, de un imitador, que le, que le dijeron, oye, ¿desde cuándo imitas a Michael? Y dijo, es que yo ya tengo, más de 30 años imitando a Michael Jackson, y, y, y en su comentario dice, incluso, Michael Jackson me, me habló y me dijo, que fuéramos a un hospital, a bailarles, y a hacer, y yo dije, caray, pues, ¿en qué momento le habló? O sea, buscan alternativas, buscan alternativas, incrédulas, buscan alternativas mediocres, para poder sobresalir, y creo que sobresales con el trabajo que hagas día a día, o sea, no necesitas inventar, a mí me ha preguntado, oye, ¿conociste a Michael Jackson? Yo, tú pude haber inventado una historia porque tú no estabas, y la gente no estaba, yo pude decir, no, y yo lo conocí, y éramos super brothers, y nos tapeábamos incluso, pero, este, no, 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 definitivamente no, no es el estilo de Stephen Jackson, sino que, yo no tuve el gusto de conocerlo, me hubiera encantado estrechar su mano, decirle, Michael, gracias por lo que me diste, y gracias por lo que también me quitaste, porque, pues, es un esfuerzo, muy grande hacer esto, pero yo decidí ser artista, entonces, la culpa es mía, pero, eh, me hubiera encantado, lo hago, y lo hice con músicos de Michael que he conocido, eh, alguna vez me han preguntado, ¿por qué no has hecho shows con los músicos, o con los bailarines de Michael? Les digo, no, es que, respeto demasiado eso, no es que no tenga la oportunidad, claro que las he tenido, hace, hace un par de años iba a venir Jennifer Pattens, la guitarrista de Michael Jackson, y, ella iba a estar en el show, y a mí me dijeron, ¿quieres que hagan algo juntos? Yo dije, pues, ¿en qué momento? porque yo, en ese momento, no tenía músicos, y dije, no, se me haría una grosería, que entre la señora de la guitarra, y, o sea, no, 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 porque yo tengo un respeto grande a esas personas, ¿no? Digo, alguna vez lo platiqué con, con Jonathan Sugar Moffett, el baterista de Michael, y me contaba tantas historias, que yo dije, wow, qué padre, ¿no? Qué interesante, qué rico, que te puedan platicar esas historias, y respetas, o sea, respetas como todo eso, ¿no? Muy bien, mira, ya nos aclararon aquí la duda, el bailarín al que te refieres es, Charlie Zamora, dice Juan Carlos, Charlie Zamora, él también estuvo en Polymarch, y este, Charlie Zamora es el de, de hecho estuvo con Yanai también, en el tiempo con Yanai, y, y yo creo que Charlie, el otro Charlie, lo conoce a Charlie, Sí, Juan Carlos, sí, es Juan Carlos Santana quien nos comenta, era Charlie Zamora, así yo, nada más a mí me faltó bailar con él, es decir, contigo, pero que te admira mucho, y un abrazote, porque él le bailó con Víctor, porque Juan Carlos Santana, él trabajó con, con Víctor, con Víctor Jackson, Sí, la verdad es que también los bailarines de Víctor, muy buenos, aparte Víctor, muy exigente con los bailarines, demasiado, Sí, mira, también saludos, Fermín, Fermín Álvarez, saludos, saludos, es mi vecino, también un saludo, igual Yanai está aquí con nosotros, todavía, gracias amigo por estar, gran imitador, muy buena entrevista, gracias, gracias amigo, Adriana Valderas dice, Estefan, puedes hacer, ya, ya lo hizo, pero a ver otra vez, puedes hacer el, a mí no me sale, obviamente, ok, a ver, ¡Gracias! Ahí está Un poquito Qué padre canción Es muy poco común escuchar esa canción En shows o nada Es una canción padrísima Y está complacida a Diana Valderas Y mira me llaman De hecho Es muy parecido a lo que te hice Lo hizo Michael en una entrevista con Oprah Que le preguntan que si cantaba Un gran pedazo de una canción Y nos sorprendió mucho Porque Michael era amante del beatbox Entonces creo que todos también Hay muchas cosas que te generan Así como el interés de aprender Un poquito el beatbox Claro Todo un artista en extensión de la palabra Mira aquí me comenta Becky Navarrete Nos pone Soy una chica con síndrome de Down Y admiro mucho a Estefan Es un maravilloso amigo Es una inspiración para mí Éxito en la entrevista Mi querida amigo Pues gracias Gracias de verdad Te voy a platicar Y le voy a platicar A toda la gente que nos está viendo todavía Que Becky Es De por el sur del país No recuerdo exactamente el lugar Pero Becky Tiene Me comenta que tiene síndrome de Down Pero ¿Sabes qué es lo más padre? Que Becky da clases De acondicionamiento De acondicionamiento físico Para otras personas Igual que ella Digo no tiene nada Que se vea de diferencia Porque todos somos iguales Pero le da clases A chicos con discapacidad También así Y eso es maravilloso El viernes Creo que le mandé un mensaje A Becky Por bien Un saludote Porque es una niña Con un angelote Muy muy grande Muy bien Pues sí Ahí está Muchísimas gracias De verdad Por todos los comentarios En esta transmisión Y bueno Quiero salir un poquito De la cuestión de Michael Jackson Porque yo recuerdo La primera vez Que te entrevisté Hace muchos años Ya sacando la edad En el Teatro Hidalgo Estabas Ahí recuerdo La primera vez Yo todavía estaba Como estudiante En la universidad En periodismo Y fue la primera entrevista Que te hice Y recuerdo Que en aquella ocasión Me decías Que tus gustos deportivos Y aquí En contacto informativo Pues también Desde luego Le damos un poquito más Incluso Digo agradezco A toda la gente Y nos identifican Un poquito más Por coberturas deportivas Sobre todo De lucha libre Y tú me platicabas También Que a ti te gusta mucho ¿Perdón? Tú eres bien fan De las luchas Sí Y afortunadamente Tenemos La Sí La La fortuna De trabajar Para ello Y tú me comentabas También que has tenido Un poco de acercamiento Con la lucha libre Ahora en la cuarentena Digo igual Las empresas de lucha libre No han Tenido actividad Pero ¿Tú consumes regularmente Lucha libre O cualquier otro deporte Cuando puedes? Sí Me hice muy fanático Bueno Desde chavito Fui fan de la lucha libre Porque veía Todas esas estrellas Como La parca El Santo Blue Demon Octagon Atlantis Te puedo decir Que hasta uno de mis Pasteles de niño En mis fiestas Hacíamos fiestas Muy Muy extrañas Porque Mi papá Mi papá era una persona Muy recatada Entonces Mi fiesta Era conmigo mismo Y con mi hermanita Entonces nos hacían No habían No habían amiguitos Invitados Ni nada Entonces Yo tengo un primo Que se dedicó A la repostería Y me hizo un pastel De Atlantis Entonces Si vieras que fue para mí Lo más Lo más Impresionante Del mundo Cuando conocí a Atlantis Y lo abracé O sea Definitivamente Lo abracé Y le dije Es que Mi pastel Y se me quedaba viendo Como diciendo Michael Jackson Tengo el gusto De conocer ahora El señor Y de tener Una amistad con él De saludarlo Este De tinieblas O sea De muchos De muchos 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 luchadores Me tocó Fíjate Te voy a platicar Rápidamente una historia Me tocó Una vez Estábamos trabajando Con L.A. Park Este Cuando Andaban con lo Del cambio del nombre Todavía se presentaba Como la parca En diferentes lugares Tú lo sabes Mejor Yo amigo Si no me equivoco Creo que él fue De los primeros Luchadores independientes En México Entonces Y si no me equivoco El primero Entonces No lo sé Muy bien Pero me tocó Vivir Unas cosas Muy duras Con él Que le hacían Muchas cosas Este Pero bueno En una ocasión Me tocó Ir a San Luis Trabajamos Cuatro años Con L.A. Park Abriéndole Con la canción De Thriller Y en una de esas Este Me tocó Con el personaje Que era Pues ahora Ahora ya no sé Ni cómo se llama Porque se ha cambiado El nombre muchas veces De este Sin cara Sí Bueno El que está El actual Es Carístico Es Carístico Que fue el primer El primer El místico El que tuvo su bomba En aquel 2006 2007 Exactamente ¿Qué te crees? Que en alguna ocasión Nos fuimos En el autobús Con los luchadores Porque viajábamos Ya con ellos Y nos mandaban Para atrás Porque eran las grandes Estrellas Aquellos Hablo de que iba Máscara Sagrada Y todos Esas grandes Estrellas Ellos les daban Los dos Asientos Para que se fueran Bien cómodos Y a nosotros Nos mandaban Hasta atrás Porque tú sabes Que habían Luchadores Teloneros Y luego otros Medios Medios Y luego ya Los buenazos Entonces así Se dividía el camión También Entonces Fíjate que Gracias a Dios Me fui ganando Mi lugar Hasta que ya Tuve dos lugares Ok De verdad De verdad Estefan Jackson Y Elia Park Se volvió Un boom En las arenas Que de repente Era Yo le decía Güey Es que somos como Aluche y tinieblas Güey O sea Ya Porque a principio Sí eran unas Mentadas de madre Que de verdad Era Dificilísimo Salía yo Y todo Y yo Pero nunca Bajamos la guardia Hasta el día Y ahí está el video En YouTube La gente lo puede buscar Estefan Jackson Y La Parca En el aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre No tienes idea Ese día para mí Fue realizarme Porque Me Ya era amigo De todos Y ellos llegaban Y me decían Te tomas una foto Conmigo Y yo así de Sí Claro O sea Ya los papeles Se habían cambiado Para mí era un sueño Muy grande Entonces Pues te puedo platicar Así De esa anécdota Que Con este Místico Me tocó Cuando tenía un personaje Que le daban a él Para que fuera telonero En las luchas Y se presentaba Con ese personaje Y nosotros Estábamos con el chavo Bien buena onda Y vente vamos a comer Porque pues era Con los que se sentaban Hasta atrás con nosotros Entonces era Vente vamos a echarnos Una quesadilla Y vente vamos a la tienda Y vente vamos acá Y nos hicimos Tan buenos amigos Que cuando Cuando lo volví a encontrar En el consejo mundial Me dijo ¿Te acuerdas de mí? Y le dije No Pero pues yo estaba impactado Porque dije Pues es este El 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 Místico ¿No? Ajá Y me dice Soy yo Ya me dijo su otro nombre Y le dije ¿Cómo crees? Y me dice Wey Cositas como las tuyas Jamás las voy a olvidar Porque El refresco Que me compraste Buena onda Cuando yo no traía lana Dice Neta Eso es Yo así de Wey Somos amigos Lo hubiera hecho Cualquiera Y son cositas Que te hacen Que te hacen Sentirte bien Y cuando la gente Nunca se le olvida Quién es ¿No? Y ve hasta dónde Alcanzó el cuate Entonces Son detalles bonitos Pero Si en la lucha libre Estuvimos cuatro años Con L.A. Park Y este Y que hace poquito Lo invité con toda su familia Y llegó con toda su familia A ver el show De Michael Jackson Que estuvimos ahí en Monterrey Porque él radica allá En un lugar que se llama Teatrópolis Y ahí estuvimos Con el señor L.A. Park Y toda su familia Y pues bueno Aparte de eso Pues hemos ido De vacaciones a su rancho Y cositas así Que pues la gente no sabe Que pues tengo como Mucho contacto con él ¿No? Y me llevo súper padre Con otros como Octavón Cada Cada Yo ya vivía casi En casa de Octavón Porque tenía yo Muy buena relación con él Con sus hijas Me llevaba súper padre Y este Me llevo súper padre Entonces pues Me la pasaba diario 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 ahí Y no porque fuera Octavón ¿No? Sino porque me Me llevaba muy bien Con todas esas personas Y bueno pues Ese es de la lucha libre Me encantan todos los deportes De verdad También iba justo A preguntarte sobre Porque incluso Lo tengo anotado Digo Es entre este Se quedó Y aquí la tengo anotada Que de fútbol Eres fan Del Cruz Azul Y hoy Y hoy en día No sabemos Qué va a pasar Es su mejor torneo Pasa esto Y que Espérame a decirte Que Que como se canceló Por la pandemia Para mí es campeón Cruz Azul Pero pues digo Evidentemente lo sabré Igual amigo Digo yo Yo no no soy Y fíjate que toda mi familia Es de Fan del Cruz Azul Pero Pero es lo que les digo No sabe Así no sabría La verdad Pero Mira Si llegaste O la última vez Que fuiste a un estadio De fútbol A ver a tu equipo ¿Cuándo fue? Pues mira Por el trabajo Ya tengo muchos años Que no Que no voy al Estadio Este A ver un partido De fútbol Pero si Ya tiene muchísimo Pero A raíz del Trabajo Pero si por mí fuera No iría a los partidos De cruces ¿Para qué voy a sufrir? Dices Sí Sí Soy el enojón Del fútbol O sea Soy el típico Que pienso Que me están oyendo O que estoy dirigiendo Al equipo Y Estoy gritando Y haciendo mi coraje Y mejor Cuando veo Lo más fácil Y por salud Mental y emocional Era ver el partido Cambiarle Y regresar Y ver Ya perdía Y ya no le volvía a poner Porque es lo mismo Siempre Ya va ganando Ahí voy 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 Y pierde Es más Te puedo decir Que en la casa A tu casa Estos últimos días Con el FIFA Y aún así El Cruz Azul Perdí ahí No bueno Bueno pues mala suerte Para todos los fans Del Cruz Azul Para el mismo equipo Yo incluso Y aquí tal vez Voy a saltar también Revivir un poquito La polémica Porque yo soy Americanista amigo En la última final Que tuvieron En el 2018 Créeme Y mucha gente Pensaba que me estaba burlando Pero no es así Porque yo decía En serio Si Cruz Azul Le gana esta final En la América No me voy a enojar No voy a hacer coraje Al contrario Voy a decir Ya no manchen ¿Fue la del gol De este Del portero? No Esa fue en el 2013 No De esa la disfruté Como loco Fue otra apenas En el 2018 La última Que fue Que ganó América 2 a 0 Esa a la que me refiero Que digo Si esa la ganan Pues ya Que la ganen Felicidades Que bueno Lo que pasa Es que le voy a platicar A la gente Porque soy fan Del Cruz Azul Porque yo estudié En la escuela Del Cruz Azul Si no me hubiera Dedicado a ser Estefan Jackson Hubiera sido yo Futbolista Que es lo más puro Si me gustaba demasiado Y creo que tenía Talento para 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 haber salvado Al Cruz Azul Ahora que Sí está bien Aunque quién sabe Porque digo Desde luego La carrera del futbolista Pues bueno Como en En distintos deportes O incluso en el espectáculo Desafortunadamente No se sabe cuánto Puedes durar También se trata Desde luego De cuidarse mucho Y demás Pero Estamos de acuerdo Que la carrera del futbolista Termina a los 36 años En promedio Tal vez A lo mejor Estefan No O me hubiera Tocado Por Rafa Márquez Que Es de los Veteranotes Y estaba Bien joven Tiene mi edad Rafa Márquez Es de 1979 Sí Pero bueno Imagínate Hubiera sido Incluso La curiosidad Imagínate O igual Porque sé que Desde niño Eres fan de Michael Jackson Y en algún gol Que llegaras Hubieses anotado Festejando Haciendo algún gol Que No sé Sí Fíjate que Que hubiera pasado eso ¿Has visto Has visto Al luchador Que se viste Como Michael Jackson En Sí Es de Estados Unidos Sí Es un chaval Independiente Y sí Ya tengo contacto Con él Nos escribimos Y fíjate Qué padre Fue por medio De TikTok Lo etiquetaron En uno de mis videos Y le dijeron Haz un dúo con él Guau Y yo me metí A sus redes Y ya le escribí Y le digo Órale Qué padre eres tú Y nada Que sí Entonces Este Haz de cuenta Que pues Estuvo padre Pero Cuando andaba yo En ese En ese Gremio Con los luchadores Este Que íbamos Casi diario Tú sabes que los luchadores Trabajan diario Ajá Entonces Me aventé Una temporada Como de cuatro años Fuera de casa Viajaba yo muchísimo Y este Y era maravilloso Pues todo eso Todo lo que envuelve A la lucha libre Es muy padre Primero no me dejaban Entrar a los camerinos Me decían No, no, no Porque aquí Nada más los luchadores Ya después ellos me decían Vente Ya pásate O sea Ya nos conoces Ya nos conoces Ya sabes cómo somos ¿No? Este Pero Me llevé muy bien Con muchos de ellos Y era muy padre Era muy mágico Toda esa parte De ello Y un promotor Un día Se le ocurre decirme Oye Este Se llama Carlos Castillo Y eran los que tenían Este La arena Xochimilco Aquí Ellos eran los promotores De la arena Entonces Entonces Me dice Oye Si en un año Te preparo Te 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 metes a estudiar Luchas Y todo eso ¿No te gustaría ser El luchador Más Ya es un fenómeno Y yo Bueno Va a haber ahí Le dije Mira Mi cuerpo Mi cuerpecito Aunque lo veas así Es frágil Le dije El primer golpe Y luego yo Escuchaba los golpes Que si son Sí, claro Y de verdad También yo veía Las lesiones reales Que tenían esos hombres Y cómo iban En los autobuses Quejándose De los dolores Este Entonces Pues No Yo le dije No, Carlos Le dije No, perdóname amigo Le dije No 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 estoy en esa condición Después Más adelante El El señor Este El que dirigía La arena Naucalpan También se sacudió Oye Estefan ¿Por qué no No haces Un personaje Como Michael Jackson Del luchador Le dije No Le enseñé mi brazo Le dije Mira mi brazo O sea Es un brazo flaco Es un brazo flaco Me lo van a romper Y yo veía Pues L.A. Park Es un cuate Altísimo Y con una masa muscular Impresionante Digo Cuando me tocó Ver al gigante De los últimos Que hubieron Este Uno brasileño Gigante Silva Ese Me impresioné De que el cuate No cabía En el En el pasillo Fue algo Impresionante Cuando le di la mano Mi mano Es grande O sea Sentí que me iba A romper la mano Entonces Fue algo Muy impresionante Como lo transportaban Al señor O sea Era una camioneta Para él solo Y le quitaban Los asientos Y se iba sentado En el piso Sí Era increíble Dos Si no me falla La memoria Corríjame Mis amigos De la 2.28 De estatura Imagínate ¿Tú cuánto mides? Aproximadamente Que uno Estás arriba Del 1.80 1.80 1.87 Miro 1.87 Fíjate Y no Imagino que Casi casi Subirte a tres escalones Para poderlo ver Frente a frente Impresionante Pero mira Es de las cosas bonitas Que mi negocio Me ha dejado Muchas cosas Muy satisfactorias Conocer muchos futbolistas Actores Luchadores Genios De verdad Gente que se dedica A hacer muchas cosas Que siempre De alguna manera El personaje De Michael Jackson O la persona De Michael Jackson Estuvo presente En su vida Y me ha dado La oportunidad Amigo De poder ser Como parte De todo eso Y yo me siento Muy contento De codearme hoy Con gente Con la que Yo admiraba mucho Y respetaba mucho Y que ahora son Mis amigos Y me hablan Y cómo estás Ahora en pandemia Y bla bla Y dices Qué bonito Que vas sembrando Todo ese tipo de cosas Este Y mira Por eso Ahorita a esta hora Tenía yo un llamado Entre Azteca Pero nos cancelaron La La grabación No sé por qué motivo Creo que fue ya Porque ahora sí Ya cancelaron Grabaciones y todo Entonces Vamos a estar En un programa Próximamente A principios de junio Me invitaron Para ser jurado De un De un concurso De imitadores Cosas bien padres Cosas muy padres Que vas sembrando Y que vas cosechando Con el tiempo Qué bueno Estefano Oye amigo Pues de verdad Te agradezco muchísimo Digo qué más Yo creo que nos podríamos Quedar aquí Ya está casi Casi hasta la noche Ya llevamos casi Hora y media De verdad que se ha pasado De volado en la plática De verdad muy entretenida Pues que No me queda más que Pues agradecerte una vez más Siempre es grato Platicar contigo Hacerlo de De esta manera Bueno ahora Por esta Por esta vía Pero ojalá que pronto Nos podamos ver En uno de tus shows O por qué no Igual un día Vámonos a A ver lucha libre Vámonos a A un partido No sé Pero Convivir Y desde luego Este Siempre será un gusto Saludarte Disfrutar de tu trabajo Y admirarlo Desde luego Y pues igual que Que esta no sea La primera vez Y incluso agradecer También a la gente Que se conectó Este Algún mensaje Final Por el momento Porque yo creo que Si me lo permites A lo mejor nos Podemos hacer una segunda parte Este Algún mensaje Que quieras dejar A toda tu gente A toda la gente Que se conectó De verdad Gracias Gracias a ti Estefan Algo que les quieras decir Pues como siempre Muchísimas gracias Por estar conmigo Por estar en estos momentos Que yo también Digo No podemos tener Una plática tan directa Con toda la gente Que nos ve Pero sí que sepan Que estamos ahí Que estamos orando Por ustedes también Pensando mucho en ustedes Y como les decía yo Al principio de la entrevista Pues dando lo mejor De nosotros Aunque estemos en casa No por el hecho De que estar aquí Quiera decir Que Vamos a quitar los muebles Hacer un show No, no, no Creo que ustedes Se merecen lo mejor Y este próximo 30 De mayo No sé si es 30 O 29 Todavía no sé Creo que lo más seguro Es que lo haga el viernes 29 A lo mejor cambio la fecha Y que nos acompañen En el enlace En la transmisión en vivo Para que puedan disfrutar Del show del MJ Relief Que es el tributo Que hice a Michael Jackson Una idea Pues un poquito Diferente A lo que es Mi tributo normal Muy padre Este Se van a divertir mucho Son muchos bailarines Nos acompañaban Dos niñitos Ahí trabajando Que son bailarines también Había otro imitador De Michael Jackson Ahí Porque hacíamos Como un recuento De cuando Michael Era pequeño Joven Ya cuando era Más partidivo a mí Eso se trata El MJ Relief Y pues que nos acompañen Que estén al pendiente En mis redes sociales Para avisarles Qué día va a ser Y que puedan acompañarnos En esa transmisión Van a divertir mucho Y que se cuiden mucho Mucho, mucho, mucho Que se cuiden Que no se desesperen Que ya faltan menos días Para que podamos salir de esto Y que tengamos una mente positiva Y una mentalidad De crecimiento No de estancamiento No por el hecho De que no percibamos Económicamente Nos cierre las puertas Mantenerse aquí Por todos los comentarios De verdad Muchísimas gracias Solo los últimos mensajes Me pone Laura Martínez Dice Yo conocí a uno Pero salía de Calaca Y tenía la canción De Thriller Ah bueno Estaban contestando Sobre el luchador De La Parca Sí que salía Y la misma Laura Martínez Pone Te quiero Estefan Jackson Eres el mejor Celeste Campos Igual un abrazo fuerte Te quiero mucho Un abrazo ¿Quién más tenemos Por aquí? Mónica Mónica Flores Saludos Estefan Y Aranzay Rodrigo Pone Al medio raro Pone Comnachi ¿Quién sabe? ¿Qué es? Comanchi Compachi ¿Quién sabe? Celeste Campos También dice Dice mi papá Que está de acuerdo contigo Arriba el Cruz Azul Pues ahí está Cruz Azuleño De corazón Pues veremos Vaya su mami Pues veremos Qué es lo que pasa Desde luego Pues vamos a Mantenernos informados Y pues igual Si ya se decide Que el Cruz Azul Es campeón Pues ahí te llamo Para ver cómo lo festejarías Oye Porque ya 22 años Ya lo merecen amigo Ya lo merecen Sí ya Dame un segundo Pásame mi gorra Que tengo ahí Otra te voy a enseñar Vas a ver Que La que está colgada Ahí en el cuarto Arriba Sí amigo Ahorita te voy a enseñar Que para creas Que sí Sí soy fan De De Cruz Azul Tengo mi gorra Y toda la onda No me da pena No Al contrario Y qué bueno Que digan Sí todavía A pesar de esa Mala racha De hace años Que todavía sigan Todavía sigan Haciéndose presentes Desde luego Vamos a ver Para que vean Que Mira Y todavía tiene el sello Ahí está Para que no digan Ahí está Completamente Nunca me la he puesto Porque me da pena Un efecto Imagínate Que se te olvide Un día el sombrero Y te pongas esa Para Billie Jean Ahí está Ahí está Muchas gracias Y te mando un abrazo Muy fuerte también a ti Cuídate mucho Gracias por darme La oportunidad De estar en contacto Con tu gente Con mi gente Por esta entrevista Y más adelante Se puede dar otra Con todo gusto Ya sabes que Estoy encantado De verdad te admiro Te quiero mucho Han sido muchos años De conocerte Eres una persona Muy ética Eres una persona Muy trabajadora Y de verdad Te llevo en mi corazón Amigo Y en mis oraciones Y que Dios te siga bendiciendo Y que sigas haciendo más De lo que has hecho De verdad te admiro mucho Porque eres incansable También amigo Felicidades No hombre Muchísimas gracias Gracias de verdad Las vemos con mucho gusto Y igual el abrazo Mis mejores deseos Y bendiciones también Para ti Para toda tu familia Estoy muy bien Que sigas aprovechando Igual para estar un poquito Más en contacto Con tu familia Tus seres queridos Cuídate mucho Que se cuiden todos Igual a toda la gente Que nos vio Durante esta Casi hora y media Cuídense mucho Por favor Les agradezco mucho Muchísimas gracias A todos los que Sus mensajitos Los que se conectaron A los bailarines A los que nos quitaron Las dudas A Charlie A todos Ok pues ahí está amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este especial De contacto informativo Síganos en todas Nuestras redes sociales Y el miércoles Tenemos una sorpresa También en este show En este ciclo de entrevistas Y bueno pues pendientes De lo que haga también Estefan En todas En toda su trayectoria Y ahí está Con la imagen Arriba el azul Cuídense mucho Hasta luego amigos Hasta luego Siguiendo Gracias.